Que lo que es mi gente, aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentarios Por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente Arrancó el verdadero show radial de todas las tardes, La Oficina Caliente, Profestival 90.3 Yo contentísimo de aprovechar y saludar a todas las personas que están en sintonía A los guagueros, a las banqueras que están en sintonía con La Oficina Caliente Gracias por su sintonía, un saludo muy especial a el abogado Marvoli Rojas Que está en sintonía con La Oficina Caliente, está por ahí guiando, maneja con cuidado A todas las personas que están en sintonía, ahí las personas que andan manejando Andan haciendo su día a día, taxiando, saludito para ellos También a todas las provincias de República Dominicana que están en sintonía El Cibao, Tenares, todas partes Gracias por su sintonía, hoy tenemos un contenido bastante extenso Con muchas informaciones, así que ya saben, no se despeguen Porque esto apenas empieza y yo tengo la boca bien, bien puesta para darle Bueno, para meterle al bloque, Jaitan, ¿qué es lo que? Nada, primero que todo un saludito para todo el público de nosotros Que nos sintoniza, ¿qué es lo que es, Ronnie? Vamos a entrar en detalle de una vez Antes, quiero hacer una recomendación Y es que Bienvenido Joyería, mi gente Bienvenido Joyería es la joyería más completa de Bonao Aprovechar para invitarlos a que aprovechen los especiales Que tiene Bienvenido Joyería Aprovechen de verdad que sí, los especiales Para papá que tiene Bienvenido Joyería El Día del Padre se acerca, así que Bienvenido Joyería Tiene el oro al mejor precio Bienvenido Joyería También a mi gente de Steelbrit Bar & Restaurant Tiene el menú más espectacular Más fino de todo el cibao Con los platos que tú andas buscando para degustar Así que los invito a todos a que visiten A Steelbrit Bar & Restaurant Y nada, Jaitan, vamos a entrar en materia Yo creo que hoy hay mucho contenido No, se activaron, se activaron Parece que me escucharon la semana pasada Cuando le dije como que tan flojo Que no había contenido tú No había farándula La gente estaba como frisada Yo no entiendo que era lo que pasaba Le dije, contale, qué es lo que está pasando ¿Qué tenemos para hoy, Jaitan? Lo primero que tenemos es Rony a Mami King Besando a Alex de Gigi Ay, yo lo vi Al señor Jiménez, el señor Jiménez Al señor Jiménez, yo lo vi Yo me quedé sorprendido Yo creo que ahí se está majando y no ajo ¿Por qué? Porque Mami King es el size que le gusta a Yariel Y Yariel es el size que le gusta a él Entonces, ahí como que ya anteriormente hemos visto que ellos Han estado exponiéndose en la vía pública Mucho también Han grabado, creo que, contenido explícito para sus cuentas De OnlyFans, sí Y un sin número de cosas Yo creo que... Y también, tú sabes Que ya tenían Uno cuantos días Con esa llamadera para los hediondos Que se preguntaban, tú sabes Y a ella se le notaba realmente Ella está asfixiada de ese tigre Se le ve Yo creo que... ¿Están majando y no ajo? Ay, Dios mío, qué es esto Dios mío Sí, están majando y no ajo Yo entiendo que Yariel se ha puesto Yo creo que Yariel se ha vuelto En el Playboy De la República Dominicana De los influencers De la República Dominicana Porque, conchale ¿Qué es lo que le ven a Yariel? O tal vez puede ser también que Al ser soltero Es el que más se expone Cuando está con... Porque me imagino que hay otros que queman Porque mira La manguera La manguera, di, que no La manguera Es que Yariel no tiene, di, que nada Yariel no tiene, di, que buen material Él tiene un material normal Nada que ver Un material normal Que es muy duro y ya Pero no nada, di, que del otro mundo Para que, di, que tengan Di, que esa obsesión Con él, di, que todas esas mujeres Que la Gigi Que Chupamela Que, por cierto El video que yo vi con Chupamela Ya la Chupamela es una aguantadora fuerte ¿Cómo así? Ay, ay, ay Es verdad Él le digo Eso fue Y ya tú sabes Durísimo Pero que supuestamente Y no pasó nada Dijo Chupamela ¿Chupamela y Yariel? En el sentido de que Que no llegó a algo Tú me entiendes Que no, pero y el video Que está por ahí ¿Tú no lo viste? No ¿En serio? No Por ahí sale el tatuaje de Chupamela Cuando Chupamela estaba sin hacer ¿Recuerda que ellos estaban juntos? No, claro No, sí Entonces Ellos parece que grabaron un video Y Yariel lo filtró El video Y ese video anda viral Cuando Chupamela estaba sin hacer Claro Déjame ver si yo lo tengo aquí Para enseñarte Ese video es viejo No sabes Claro Eso es viejo Yo imagino que también Hay público ahí Que no está escuchando Que tampoco sabía ¿Tú me entiendes? Claro que sí Mucha gente lo ha visto Y se ha disfrutado Ese video Porque el video Es súper explícito Y ahí lo único Cuando sale es la cara De Chupamela Pero Sale el tatuaje Que es ella Y salen muchas cosas Que es ella Entonces dime Seguro Segurísimo Yo te estoy diciendo Que ese tatuaje Ese tatuaje Que sale ahí Míralo ahí Míralo ahí Es el video Verlo Ese Chupamela Sale el tatuaje Que ella no hizo Chupamela En el pie Y eso fue antes De ella estar sin hacerse Ay pero Era un matador Él lo hace rico Pero está fuerte Ay 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 mi madre Él maja bien No creo que sea Chupamela No More que sí Te estoy diciendo Yo mira Viste el tatuaje Te voy a enseñar el tatuaje Tú vas a ver Para que tú veas Que ella lo tiene ahí mismo Tú vas a ver el tatuaje Tú lo vas a ver Ahora mismo Pam 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 Míralo ahí El tatuaje es ese Míralo ahí No lo viste A ver Espérate Que ella lo tiene En el mismo lado El mismo pie El mismo todo De Chuchu Míralo ahí Ese tatuaje Ella casi no le da Ese es el tatuaje Ella casi no le da Mucho perfil No le da mucho view No le da mucho view No No Ella lo enseña Míralo ahí Ese es el tatuaje Ese es el tatuaje Recuerda que eso fue Antes de ella operarse Que fue que pasó Míralo ahí el tatuaje Ese tatuajito Que sale ahí Ella fue Perra amor Que Que se dejó grabar Míralo ahí Bingo Y más en ese tiempo Tú sabes Que por cierto Hablando de Chupamela Tú no sabes Que Arlín y Chupamela Tienen un bochinche Ah yo vi Por Jesús Brillo también Dice que Arlín agarró A Chupamela Y le dio una golpea Que ya tú sabes Y no fue que supuestamente Dice que en la casa De no sé si fue en la casa No sé de quién Que Arlín agarró A Chupamela Y la desbarató Y Arlín muestra La sangre De que sí hubo sangre Y de que sí la partió De verdad Supuestamente Supuestamente Lo que ellas están diciendo Cuando ven a ver Yo entiendo Que quizás pueden Estar haciendo un sonido Puede ser Es probable Pero Conchale Dice que toda esa sangre Y toda esa cosa O sea no Aparte de que Jesús Brillo Se ha ido viral también Porque Quiso dar unas declaraciones Diciendo Dice que Oh Yo no quiero hablar de eso Y que aquello Aparte de Jesús Brillo Le escribió A Chupamela Dice que diablo Que lindo tú estás Con la foto que ella publicó ayer Pero dije que no podía darle like Porque la mujer andaba pendiente a eso O sea que Ahí hay un bochinche Yo entiendo que Eso sí quizás Es por sonido Pero Vamos a ver Esperemos que Que eso Que sea eso mismo Que sea eso mismo Y que no Que no pasa mayores Exacto Mira Mami Jordan Agarró por otro lado Y le dio una carrera A la PIR en la Venezuela Yo lo vi Tú no viste Yo lo mandé al grupo Yo que lo olvidé Yo lo vi La PIR se da cuenta Que Mami Jordan llega Y cuando empieza a grabar La PIR agarró Y se fue Se mandó Se mandó Y Mami Jordan la agarró Cuando ya se iba Dice que mira la PIR Y como se me manda Que sí Que sí yo Que sí yo Cuánto Ven devuélvete Ya tú sabes Una locura Pero Si la PIR agarra a Mami Jordan La PIR es un hombre Ajá Mami Jordan es bruta Yo creo que la PIR Lo que se estaba Era curando Cuidando Y cuidándose Cuidando Porque Tú me entiendes Se viene Y le zafa Con cualquier tipo De golpe a Mami Jordan Y tú supiste Muchacho Hay un bobo Pero no Yo La PIR lo hizo bien Que por cierto Jenny Y Moisés Salced Fueron víctimas también De la Mami Jordan Que hace un tiempo Dicho por ellos mismos Se toparon un poco Con Mami Jordan En un restaurante En Santo Domingo Y Mami Jordan Trató como de De joder O sea De buscar chisme O de Acorralarlo Para que ellos Reaccionaran Pero Mami Jordan Dijo también Que ella hizo ese cuento Que a Jenny La sacaron por atrás Con Moisés Y que Verónica Se fue por otro lado Y eso fue un show Grandísimo Mami Jordan Hay que tenerle miedo Como una banda Que tiene De vandalismo A mí honestamente Ella me trata bien Y cada vez que hemos Compartido Me ha tratado Con mucho respeto No porque No me puedo quejar Yo no puedo decir Que Mami Jordan Es mala Ni nada Porque hasta ahora No me ha hecho nada No porque Me bien dice que La choqué La más allá Fue la que la mundo A chocada Entonces a esta gente Le están cayendo atrás Mami Jordan Lo que parece Es una banda Es que lo que pasa Es que Mami Jordan Es un personaje Y yo entiendo Que uno tiene que saber Manejar a ese tipo De personas Uno no puede Tampoco ponerse a hablar De una persona Que tú no conoces Tú me entiendes Por ejemplo En el caso de Mami Jordan Mami Jordan Es un personaje bruto Que si tú le faltas Y que Te la va a tener ahí Todo el tiempo Y cuando te agarra Mira que lo que pasa Con Mami Jordan Ella tiene un problema Que es que Le gusta decir Mucha mentira Como que Si son verdad Tú me entiendes No mi amor Mami Jordan Nunca ha hablado mentiras Para que tú tengas una idea Todas las cosas Que Mami Jordan Ha dicho Son Perfectamente Ciertas Por eso Ese es el problema Recuerda el problema De Gente como tú Que la gente le sigue creyendo No more Recuerda el problema De Toxicrode Aquello Eso fue de verdad Ok Recuerda Todas las cosas Que ella dice Es verdad Te recuerda también Mira que Jenny misma Jenny misma Lo reveló hoy En esto En ese radio Y dijo que Jenny Blanco La sacaron por un lado Y que aquello Porque Mami Jordan La encontró en un restaurante Eso lo dijo Mami Jordan Que lo vio Y nadie le creía Porque no había videos Pero al Jenny decirlo Y confirmarlo Mira de 10 cosas Que ella dice Todas son verdad Tres pueden ser verdad Todas son verdad Te estoy diciendo yo Que la conocí Y he visto muchas cosas Que ella me ha enseñado De su teléfono a mí Y yo digo Conchale En serio Que fulano de tal Estuyeto Que fulano de tal Estás rogándote Por ese Tú me entiendes Entonces Son muchas cosas Que quizás tú no la crees Porque No sé Pero Yo te estoy diciendo A ti La cosa es grande No es que di Que la cosa es Grande de verdad Que es lo que dice Esta ahora Ay Espérate Eso ya ustedes saben Mi gente Por otro lado Quiero invitar a toda mi gente De Tenares Este próximo viernes Estaremos La rubia del toque de queda Y Ronnie Jiménez Presentando Al Cherry Scon Así que Hagan su reservación Con tiempo Esta fiesta será Espectacular Vamos a gozar Y a beber En la mejor discoteca Magi Sport Club Arroba Magi Sport Club Se presenta El Cherry Ya ustedes saben El Cherry En el escenario Cantando todos sus éxitos Junto a la rubia del toque de queda Y Ronnie Jiménez En la mejor discoteca Magi Sport Club Ya saben Ya volvemos con más De La Oficina Caliente Por Festival 90.3 Sigue conectado con este Su programa radial La Oficina Caliente 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 Gracias por ver el video